Lo que cambia la historia y el destino del país son las luchas populares. Este no es un juicio del pasado, para nosotros es un juicio del presente. Hoy se está legalizando y legitimando esta deuda fraudulenta que tomó el gobierno de Macri. Estamos asistiendo a un nuevo pacto de coloniaje. entre el frente de todos y juntos para hipotecar a las futuras generaciones. Son todos corresponsables y más temprano que tarde, como está pasando en América Latina, como ha pasado siempre en la historia, los pueblos se los demandarán. Gracias por ver el video.